Ok, no sé si estás mirando así algo brillosito en frente de ti, si estás mirando algo brilloso es mi cara, mi frente, mi nariz, después de estar haciendo videos aquí en frente de mi luz, pero ¿qué crees? Tengo una solución para esos días que te pones tu maquillaje, sales a la calle y te pones así toda grasosita y brillosita, una maravilla de un polvito que funciona para cualquier mujer que aplica maquillaje, pero para nosotras las mujeres ciegas, que buscamos algo que sea fácil de aplicar y que no nos vamos a ver todas raritas, manchadas, llenas de algo que nos van a decir, ¿qué pusiste en la cara, no? Pues aquí tengo un producto que siempre que encuentro algo que funciona para mis mujeres ciegas, lo quiero compartir porque las compañías que crean maquillaje no piensan en nosotras las mujeres ciegas, es así como muchas áreas en esta vida, nos excluyen, pero ahí tengo en frente de Amy, Amy en frente de mí, que está diciendo, está pero bien loca, Anyway, de cualquier manera, tengo, bueno, bienvenidos al mundo de Ana, si llegué con una visión y mi visión por hoy es compartirles acerca de este producto de maquillaje accesible para aquellas que visten maquillaje y que tienen un tipo de piel grasosita, y si son como yo que tienen del que es combinado grasosito en algunas partes, seco en otras, y bueno, de repente, esas partes como la nariz, alrededor, la frente, y aquí abajo del labio también se pone brillosito, y este producto se llama Porefessional, de la marca Benefit, a ver, por aquí les voy a incluir la información, pero este lo pueden encontrar en cualquier marca, en su lugar donde compren maquillaje, en cualquier país lo van a tener, bueno, si vives en un lugar donde hay esas tiendas de maquillaje que tienen variedad, es un contenedor, lo voy a describir, así, es como un contenedor largo, y tiene, está delgadito de una parte, un extremo, donde lo abres, y tiene que crear una brochita así, con esos, una brochita, brochita como la que te, tal vez puedes usar para ponerte chapas, ok, y en el otro lado, más ancho, tiene, o una tapadera, que cuando le destapas, tiene puros, es así como un talco, que si le sacudes, pues te va a dejar salir un polvito, pero que creen, ese polvito es transparente, es lo accesible, no se ve, pero te quita lo grasosito, ok, la parte donde le abres, para sacar el producto, que es esa parte como, con hoyitos, con un talco, tiene, se, se, lo puedes, lo puedes, como se dice, le das vueltecita, para que se abra, a ver, y te lo pones, bueno, lo puedes poner en algún contenido, pero yo uso mi mano, a ver, voy a ver si está abierto, yo le giré, le puedes girar, esa es la palabra girar, lo pones en la palma de tu mano, deja ver si me está cayendo, yo, como ciega, tengo que ver si cayó, o no cayó, y lo tengo abierto, bueno, si, lo puedes ver aquí, Amy, ya, lo puse en mi producto, lo pones en la mesa, es como un botecito, y luego ahí, la brochita, la lleno, ok, y me voy a aplicar, ah, alrededor de mi nariz, donde dice Amy, que estoy un poquito, rasosita, a ver, y no se ve nada, Amy, de veras, este producto, te quita lo brilloso, automáticamente, a ver, tengo lápiz labial rojo, y me lo toqué, a ver si no, me manché toda, y la verdad que, los párpados, de repente, también, no, son los que se ponen grasositos, especialmente, si andas ahí en el sol, asando agua agitada, ok, y, te refresca, a ver, me lo apliqué, ¿nota la diferencia, Amy? Sí, dice que muy, mucho, a ver, en la frente no me he aplicado, esa la voy a dejar para mi video de inglés, y enseñar, right, y te sientes automáticamente, venden unas toallitas también, unos pedacitos, unas cajones, unos, ¿cómo se llaman esas? Pero también son para que te limpias la grasa, pero no son tan efectivos como este, Sí, son, no son buenos como para el medio ambiente, son unos papelitos, son unos papelitos, que los, te los pones, y te absorbe la grasa, pero no los encuentro yo tan bien como este, me los estoy aplicando, a ver, dice Amy que nota la diferencia, este está maravilloso, otra vez, se llama, Porefessional, Pore quiere decir poro en inglés, P-O-R-E, Fessional, como poros profesionales, jajaja, y, um, de la marca Benefit, buenísimo, transparente otra vez, no te manchas, si te cae en la ropa, ¿se nota Amy? ¿En la lusa? I don't think so, ¿verdad? Porque es transparente, así es que, te puedes aplicar esto, y no corres el riesgo, de que te vayas a, a poner algo mal, la parte de donde, está el producto, que es ese, una, la parte que abres, está como se rota, a ver, lo voy a enseñar, te aseguras que lo cierras, pones la tapadera, y ya estoy enseñando esto, no para enseñarte como lo cierres, si eso, pero si para que sepas, que no se te va a tirar el producto, cuando lo abras y salga todo, pero la parte que le encuentro negativo, es, que la brochita, está un poquito gordita, y cuando la metes ahí, la verdad, es que tienen que inventar alguito, porque los, los pelitos se quedan salidos, no es muy fácil de que se entre, es la negativa que le pondría, aunque, si con cuidado se lo metes, se mete, pero es muy práctico, porque está todo en uno, o sea que no tienes que cargar brocha aparte, es muy práctico, padre, y aquí tengo una esponjita, con la que, me aplico mi maquillaje, la Amy me decía, que una de las, lo puedes hacer con la brochita, pero este con un spray, que te aplicas después de tu maquillaje, para que se te, se te haga, se te compacte, ¿cuál es la palabra que usaste? Why do you use the spray, after the whole makeup? You were telling me that, Ollie told you that. It just sets it all in. Te acomoda el maquillaje, también lo puedes hacer con la esponja, aquí la tengo, está un poquito húmeda todavía, porque apliqué mi maquillaje, y te lo puedes acomodar, y te refresca, y es lo que, lo que puedes hacer. Pensé que compartía contigo, para aquellas que, les encanta ponerse maquillaje, y, bueno, cada que encuentro algo accesible, bueno, espero que les sirva, este video también lo tengo en inglés, así es que, si conoces a alguien que habla inglés, cuéntale de mí, todo de mí, y nos vemos en el próximo video, bye, chao, adiós. Por supuesto, este video, no nada más es para mujeres, en estos tiempos, y de hace tiempos, los hombres también se ponen sus maquillajes, también se ponen grasositos, porque son humanos, y este funciona muy bien para ustedes hombres, no nada más para mujeres, no se ve, así es que no se van a ver que andan con maquillaje, y, ¿qué creen? Pues su novia, su chica, o las chicas, no van a decir, pero mira que grasoso anda, funciona para, para hombres y mujeres, por supuesto, si eres un chico que usa maquillaje, pues también, mucho mejor, alright, inclusión, sobre todo, adiós.